Nijuana la cubana Mueve muy bien los hombros y también la cintura Que a todos los que baila le ponen sabrosura Nijuana la cubana, tampoco la peruana y ni la colombiana Saben bailar la cumbia como la mexicana Mueve muy bien los hombros y también la cintura Y a todos los que baila le ponen sabrosura Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana La cubana los que baila en la rumba y la mexicana cumbia La cubana los que baila en la rumba y la mexicana cumbia Y de México para el mundo Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana La cubana los que baila en la rumba y la mexicana cumbia La cubana los que baila en la rumba y la mexicana cumbia Chino cumbia Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana Háganle una rueda a Juana, también a la mexicana La cubana los que baila en la rumba y la mexicana cumbia La cubana los que baila en la rumba y la mexicana cumbia La cubana los que baila en la rumba y la mexicana cumbia La cubana los que baila en la rumba